Repito lo que he venido diciendo a lo largo de muchos años, el único dueño del petróleo es el pueblo de México y los beneficios del petróleo siempre serán para el pueblo de México. Dos, se respetarán los contratos otorgados de la llamada reforma energética. Pero no se entregarán nuevas concesiones para la explotación del petróleo y se protegerá a Pemex para mantener su participación actual en el mercado de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo. Tres, se cumplirá con la meta de producir en México las gasolinas, las gasolinas que el país consume y dejaremos de importar combustibles del extranjero. Con este propósito se continuará destinando recursos para la modernización de las seis refinerías existentes. Se reiniciará la construcción de la planta coquizadora de Tula, Hidalgo y se terminará a mediados del año próximo la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Cuatro, aún cuando se han descubierto tres importantes yacimientos como este, que se llamará general Francisco J. Mújica, en el municipio del Centro, Tabasco, la extracción de petróleo se destinará a la refinación y no continuará la tendencia a exportar crudo y comprar gasolinas. Es decir, toda la materia prima será procesada en nuestro país.